¡Hola hermanos! Otra vez estamos aquí en Cantando Nuestra Fe Hoy queremos decir a Dios como sus discípulos ¿Cómo no creer en ti si tú eres el Salvador? ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti? Si miro, respiro y hablo camino, pienso y descanso solo en ti ¿Cómo no creer en ti? ¿Cómo no creer en ti? Si el amor que brota de mis ojos al mirar es tu amor que quiere convertir y transformar todo alrededor en paz, en gozo y amor en caminos de rosas y espinas que esperan ansiosos a quien camina llevando a los hombres es la salvación ¿Cómo no creer en ti? 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 Si tan solo con volver los ojos al horizonte tan solo con mirar los montes tan solo con mirar los montes podría verte sonre sonreír Te amo Señor Jesús Quiero estar junto a ti Caminar contigo Quiero ser feliz Y no dudar jamás De tu inmenso amor Te adoro Jesús Te amo Señor Jesús Mi salvador Mi salvador